Ay güey, ya se me cayó mi pluma, qué pedo, no, espérense, espérense, si no luego, luego con qué miento, ay güey, acá está Eh, ¿qué dice? Ya oíste de los boletos de México-Argentina, no, infórmeme qué pasó con los boletos de México-Argentina Comida favorita en México, pues yo soy de Takechi, me gusta el taco Eh, Oribe Peralta, un dios Va a hacer una sorpresa, Oribe próximamente creo que va a sacar algo importante que quizá le gusta a mucha gente Cataplum, cómo no ¿Qué opino de Marcelo Flores? Pues que está joven, que tiene que jugar con adultos, que tiene que sobresalir en primera división Y que luego, pues ya, su familia, su representante exija, y bueno, si tiene chances de jugar con la selección, adelante Pero hoy en día, no se ha ganado una convocatoria por juego, a nivel mayor, ¿no? ¿Fue el partido con más solicitudes de boletos para el Mundial? Pues no me extraña, eh, lo había visto la vez pasada Que hace como un mes que, antes del sorteo, vi que Catar, evidentemente la gente de Catar era la que más boletos había pedido Y luego estaba, eh, Argentina, México y Francia Los franceses, lo que tengo entendido, eh, porque el tema este de que no hay muchos hoteles disponibles Van a estar yendo y viniendo, van a ser como que un vuelo tipo seis horas de París a Doha Van a llegar el mismo día al partido, van al pinche juego y en la noche se regresan en el tecolote Y va a ser así como matador, pero, pues para evitarse el hotel Un poco como lo que pasaba con varios aficionados mexicanos en... Guardando proporciones en Brasil, en donde estaban en los barcos estos Pues salían del barco, iban al campo y los regresaban al barco, ¿no? Obvio, seguías en Brasil, acá, bueno, la situación es que la gente estaría haciendo charters, digamos ¡Gracias!